¡Suscríbete! Andrés Santana El que depende de los países, pero normalmente es que no pones nada en el sobre o pones un papel en blanco en el sobre o en el caso del Senado en España, pues no marcas ningún candidato. Entonces, ese es un voto que no cuenta para el reparto de escaños entre los candidatos, pero sí cuenta como voto válido. No es voto a candidatura, pero es válido. Y eso significa que a la hora de calcular los umbrales mínimos, o sea, el umbral para la barrera, tiene efectos. Por tanto, en unas elecciones como estas, en las que la barrera, que está en el 5% en la Comunidad de Madrid, puede tener efectos sobre qué partidos entran o no entran, el voto en blanco puede dificultar la entrada de los partidos que están más cerca de no poder entrar. El voto nulo es un voto en el que no cuenta. No cuenta porque se ponen varias papeletas, se rompen las papeletas, depende de los países, pues se consideran unas cosas u otras, como escribir cosas en la papeleta, etc. Ese voto ni siquiera entra para contar la barrera. Entonces, ese no tiene ningún efecto. Porque además, en estas elecciones, yo creo que en casi todas, pero en estas elecciones se está haciendo mucho hincapié en la participación. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, porque luego tienes los que no votan y los que sí que votan válido a una de las candidaturas. Y en estas elecciones, bueno, en las elecciones que hemos tenido en tiempos de COVID en España, que han sido tres hasta ahora, esta es la cuarta, ha habido un nivel de participación inferior al de otras elecciones comparables. Pero en este caso, todo parece indicar que no va a ser así, que va a votar bastante gente. Y la participación va a tener efectos importantes en la medida de quiénes son los que opten por participar y los que opten por quedarse en casa, si están sesgados hacia determinados partidos o bloques ideológicos. Hoy nos encontramos en esta jornada electoral que, bueno, la mecánica es un poco marcada por la pandemia, por esos horarios especiales, etcétera, etcétera, pero es un poco la de siempre, ¿no? ¿Qué nos queda en esta jornada electoral hasta que se haga el recuento y sepamos quién ha ganado, en principio, por votación, por votos? Bueno, para empezar nos queda ir a votar los que aún no hemos ido a votar. Ya sabéis que al ser tiempos de pandemia han recomendado que la gente mayor votara en la primera franja y que aquellos sintomáticos o que sepan que están enfermos, pues que voten hacia el final, de 7 a 8. Entonces, la gente que aún no ha votado, pues aún, sobre todo si no pertenece al segundo grupo, pues estaría bien que intentaran no concentrarse en esa última hora. Está todo con medidas de seguridad que están funcionando bien. Son un poco menos llamativas que las catalanas porque no se usan esos trajes espaciales que vimos, pero parece que las medidas de seguridad están funcionando. Es cierto que las medidas están generando colas mayores. Nosotros normalmente lo que vemos cuando vamos a un colegio electoral es que la gente va entrando y hay mucha gente ahí al mismo tiempo. Entonces, por las distancias de seguridad se observan colas que en parte tienen que ver con el COVID, pero en parte deben de tener que ver también, todo apunta a que la participación efectivamente va a ser alta, pero es muy llamativo gracias a las medidas de seguridad. Y una vez termine la jornada, empezará el recuento. En España el recuento es muy rápido, o sea, que nosotros al cabo de las 9 ya empezaremos a saber cosas y al final de la noche de hoy ya sabremos aproximadamente cuáles son los resultados, porque en España el recuento es el más rápido del mundo. Porque en España cada mesa, el presidente, ¿cómo funciona? ¿Hace el recuento de las papeletas? ¿Cuándo se cierra el horario? ¿Luego lo tiene que trasladar? ¿Quién está presente en ese momento? Sí, sí. El recuento se hace por mesas y están presentes los diferentes miembros de la mesa, pero es un sistema muy rápido que se traslada de manera automática prácticamente y se van integrando los recuentos de las diferentes mesas. Entonces, nosotros, ya te digo, yo creo que a las 10 de la noche ya tendremos una idea bastante buena de cuáles son los resultados. Puede haber algunas cosas que cambien avanzando un poquito más la noche, pero sí que sabremos el tenor general de los resultados. Lo que pasa es que como las elecciones son muy ajustadas, si hay algún escaño que baila o algún partido que está muy cerca de la barrera, pues esas pequeñas diferencias pueden ser relevantes. Vamos a hablar de eso, de sacar la calculadora, de cómo se calcula todo esto en el sistema electoral para ganar un escaño, cuántos escaños son necesarios. Estamos escuchando mucho acerca de quién se va a quedar fuera, dentro, esas cosas. Vamos a tratar de explicarlo un poco para que lo entendamos. Vale, pues mira, os lo explico. Lo primero que hay que considerar de las diferentes candidaturas es si logran superar la barrera del 5%, que es la barrera electoral en la Comunidad de Madrid. Es una barrera más alta que la que tenemos en las elecciones generales, que es la del 3%, ¿de acuerdo? Entonces, en Madrid, y para eso, como recordaréis, entran los votos en blanco para calcular el total de votos y, por tanto, cuántos votos significa ese 5%. Una vez se sabe qué partidos han superado la barrera, entre los votos válidos a candidaturas, entre los votos a los partidos, los escaños se asignan por la ley de OND, que es la misma que se emplea en elecciones generales. Entonces, la ley de OND tiene un sesgo mayoritario un poco más... Bueno, no es la ley de OND, deberíamos llamarlo el método de OND o la fórmula de OND, ¿no? Pero lo llamo la ley de OND porque es lo que, como se conoce muchas veces, de manera coloquial. Entonces, la fórmula de OND tiene un efecto mayoritario más sesgado que otras fórmulas, como, por ejemplo, Senlí. Y eso es un sistema proporcional, pero con un sesgo mayoritario un poco mayor que el de otros. Y los escaños van por el orden en el que los candidatos están en las listas. Excepto en el Senado, no se pueden alterar el orden de las listas, son cerradas en España. Por tanto, se van a ir atribuyendo a los candidatos de cada partido en función del orden que ocupen en las listas. Tenemos ciento... Hemos subido cuatro escaños desde las elecciones anteriores. Nosotros en las primeras, en el 83, teníamos 91 escaños. Y esto ha ido subiendo en todas las elecciones, menos en la del 99, que bajó de 103 a 102, y luego ha vuelto a subir. En las anteriores teníamos 132, ahora tenemos 136. ¿Y esto por qué sube, Andrés? ¿Por población? Por población, básicamente. Y entonces, como son 136, pues la mitad son 68. Entonces, si un partido o un bloque supera los 68, logra 69 y se ponen de acuerdo en caso de que necesiten a varios partidos en el bloque, pues eso conforma una mayoría absoluta y tendríamos gobierno. Para esa investidura, ¿no? Si se logran poner de acuerdo 69 diputados en este caso, 69 escaños, en investir a un presidente o presidenta, ahí tendríamos esa mayoría absoluta necesaria. Efectivamente, porque como son 136, si hay 69 o más en un lado, en el otro solo quedan 67. Y entonces quedaría el candidato investido. En la primera ronda tiene que ser por mayoría absoluta, pero si no prospera una primera ronda, pues hay una segunda ronda en la que valen las abstenciones si los sí superan a los noes. Bueno, pues eso es la teoría, digamos. Ahora me gustaría conocer la previsión. Muchos están hablando de previsiones. Bueno, pues me gustaría saber cuál es la del profesor Andrés Santana. ¿Qué cree que va a ocurrir en todo esto? Bueno, la mayoría de las encuestas nos dicen que el escenario más probable es que el Partido Popular sea el primer partido, con lo cual volvería a ser el primer partido desde que se presenta como Partido Popular. En las dos primeras elecciones, en el 83 y en el 87, que se presentaba con otras siglas, AP o FAP, había quedado por debajo del PSOE y en las últimas, en 2019 también. Eso parece claro por todos los resultados y nos dice que el escenario más probable es que junto con Vox, Partido Popular y Vox sumen más de los 69 escaños. Eso es lo más probable, pero no se pueden descartar otros escenarios, como un escenario en el que entre Ciudadanos o escenarios en los que gane la izquierda. Yo creo que el escenario que dibujan las encuestas también considero que es el que más probablemente se va a dar. Porque pienso que en estas elecciones es posible que haya incluso cierto voto oculto a favor de la candidata Ayuso, de electores tradicionalmente de izquierdas que o decidan abstenerse o decidan votar incluso por el Partido Popular por el tema de las medidas económicas que ha llevado a cabo durante la pandemia. Habíamos acordado esta mañana con el profesor Andrés también abordar qué es la Asamblea de Madrid, qué funciones tiene, qué competencias, pero como nos quedamos sin tiempo, yo le voy a retar, voy a lanzar ese guante al profesor Andrés Santana, de otro día ahondar más en eso, la figura que supone la institución de la Asamblea, cuáles son sus funciones y cuáles sus competencias, cómo afectan también en las políticas que día a día nos llegan a los ciudadanos. Así que le he emplazado otro día a ahondar en ese tema, ¿le parece? Naturalmente, naturalmente, muchas gracias. Lo único que sí que quizá me parecería que vale la pena mencionar es que en caso de que se dé el escenario que todas las encuestas se están apuntando como más probable, pienso que no está claro que vaya a haber un gobierno de coalición entre PP y Vox, ya que en caso de que Vox se viera encomiada a darle apoyo a Ayuso, creo que le sería bastante costoso políticamente no darlo, con lo cual es posible que viéramos un gobierno en minoría de la actual presidenta. Que luego se busque el apoyo en cosas puntuales y en temas puntuales, en votaciones o abstenciones, etcétera. Efectivamente. Pues Andrés Santana, profesor del Departamento de Ciencia, Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido un placer y muy útil escuchar sus palabras en un día como hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a los espectadores. Un saludo y hasta pronto. Adiós.